La Cofradía de nuestro Señor La Cofradía de nuestro Señor Que rezan el secreto de una tarde santa Ante la mirada atenta de un ángel Que señala con su dedo Que en el cielo Está el Señor de todo lo creado Esperando todas nuestras preocupaciones Le sigue una virgen Y no cualquier imagen Es la imagen de nuestra Señora De la consolación y esperanza Consolación de nuestros pecados Y esperanza en la vida futura Una finísima talla Atribuida a José de Medina Que para mí, como todos los que me conocen Saben, es muy especial Puesto que mi vida vio la luz El día de su onomástica Cristo montaba un pollino La gente le acompañaba Y orgullosos los niños Se afanaban De su Maestro Divino Osana Por el camino Repicaban de alegría Las campanas de la parroquia Que suspiraban de agonía Y suspiraba también La tarde cuando moría Que al llegar a San Agustín Al encuentro ya salían El olivo y la palmera Y al terminar de rezar Cuando Cristo mira al cielo Un ángel de pie le espera Madre de la consolación Reina de la esperanza Madre de los que sufren Reina contigo Sebastan Y seguimos con la magia Que envuelve la noche del lunes santo Una noche cargada de emoción estudiantil De emoción cofrade Que se afana al compás del patio Del monasterio de San Soilo Para ver procesionar A la seráfica venerable Ilustre y muy antigua Archicofradía De nuestro padre Jesús Nazareno De la sangre Santo Cristo Verde Y Nuestra Señora De la Santa Veracruz Son tres tronos A cual más bonito Y a cual más bello Una cofradía muy peculiar Como me decía Una gran amiga mía sevillana Que raro soy en Antequera A los pasos los llamáis tronos Procesionáis un Cristo Con la cruz para adelante Y bajo palio Un Cristo Verde Y una Virgen Cicandelería ¿Eso qué es? ¿Qué manera de criticar? Pueden pensar ustedes Pero yo digo De manera de ser especial Nuestra semana en sí Es muy especial Y en especial esta cofradía Tronos recortados de medidas Que lo hacen aún más bonito Un precioso Nazareno Que acepta llevar a la cruz Por nosotros No una noche Sino toda una vida Y que derrama Su preciosa sangre En señal de entrega Por nuestros pecados Lo acompaña un Cristo Verde Que como decía La pregonera de hace unos años Doña Elena Melero Este Cristo es muy especial Y así es Es uno de los crucificados Más antiguos Alrededor de 1543 Y que guarda bajo sus plantas Los claveles color sangre de toro De toda una vida Claveles regados De amargas y dolorosas penas Que las personas con una fe ciega Se refugian bajo los brazos en la cruz Y una preciosa Virgen de la Veracruz Quiero hacer mención especial En este pregón A su camarera Doña Isa Río Como popularmente se la conoce La cual se dedica con mimo y entrega En cuidar de ella todo un año Es una Virgen que al llegar a calle Durane Levanta el ánimo al que más bajo lo tenga Una Virgen que te llama Que te invita a ir detrás de ella Y que así lo hace su cofradía Camina detrás de Nuestra Señora de la Santa Veracruz Como mapa y guía de sus vidas Seguimos con un martes santo cautivador Que sale al rescate de nuestros recuerdos En este hermoso día Sale por las calles de Antequera La cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate Y María Santísima de la Piedad Pero tampoco quisiera pasar de largo Al Santísimo Cristo de la Piedad Ese magnífico atado a la columna Que se venera en la Iglesia de los Padres Trinitarios Y que procesionó junto con los titulares actuales Que fervor hay en Antequera al Cristo del Rescate Que devoción Antequera sale al encuentro de su Cristo Y este al encuentro de su pueblo Cuatro arbotantes con guardabrisas le siguen descorta Los cuatro evangelistas le acompañan Delante o detrás Da igual Su madre La Santísima Virgen de la Piedad Uno de los más bellos rostros de la Semana Santa Antequerana Con un manto azul como el cielo al clarear el día Un manto que cobija a tantos y tantos fieles Que van detrás de su Hijo ¿Quién nos recuerda también las saetas y las mantillas tan populares y queridas En este día santo? ¿Quién olvida el emotivo encuentro de la madre con el hijo? Ese encuentro en el que entremecidas y toques de campanitas del palio de la Virgen de la Piedad Se encierra uno mismo en sí Y parece que el tiempo no pasa Pero sigue corriendo Y llega el triste momento del encierro Pero por suente Dentro estará la despedida Pero no una despedida definitiva Será un tiempo dormido En el que se recobrarán fuerza y emociones Para besarle su piel a él Y el manto a su madre El viernes primero del mes de marzo El rescate de Jesús Jesús de Antequera Yo por nada en el mundo Tu caminar a perder quisiera Jesús Trinitario Esculpido y escultado Da igual como te lleve A mi amor vas tu atado Jesús de la Cruz Blanca Patrón de tu barrio Cuida a tus hijos que salen pa' ver tu paso Tu madre callada y dolorida va adelante Con su gente, su porte y su talante Tú eres la madre del mundo Porque eres nuestro baluarte Porque eres solamente Pién mucho